Hola, soy el reportero del desierto. Me encuentro aquí en una comunidad más del sur de nuestro estado. Acá en Doctor Arroyo. Aquí se llama Los Cuartos. Los Cuartos Municipio de Doctora Nuevo León. Y que me sigan mi cámara. Andando por los ranchos de por acá del sur de Nuevo León, me encuentro con varias gente que a veces se esconde ante mi cámara. Gente que no quiere salir, otra que sí, hasta me grita. ¡Hey, reportero del desierto! ¿Ya andas aquí en mi rancho? Pues órale, aquí estoy para salir. ¡Ah, eso me da gusto! A mí me da gusto. Y bueno, estas son las calles, estas son las casas de aquí de Los Cuartos. Que yo sepa y tengo información de que gente de aquí se fue a estudiar a Cedral. A Cedral. Y suelo para maestros. ¡Afóqueme, afóqueme mis nubes! Esas nubes que parece que llueven, pero que nunca llueven. Bueno, les decía, tengo información de que gente de aquí de Los Cuartos, del Charquillo, se fueron a estudiar a Cedral. Una escuela para maestros. Y de aquí, precisamente, pues me informaron que Elvia, Elvia Pérez. También yo conocí personalmente al profesor Elezar Cuello. Y pues de aquí a esta comunidad, que no sé exactamente dónde vivan. Yo solo afoco las calles, las bardas, las cercas. Por ejemplo, esta, que está bien formadita. Esta, es una cerca que está bien hecha. Es con puro caliche, con piedra. Y me imagino que con nivel. Y bueno, gente que me sigue de Estados Unidos. Gente que está en Matehuala, en Monterrey, en Doctor Arroyo. Aquí está su comunidad. Aquí están sus calles, sus casas, su gente. Muchas veces le pido a la gente que pose para mi cámara, para mi video. Pero la gente, como les digo, tiene miedo. Y claro, hay razón para tener miedo. Las cosas que pasan, los sucesos que hay aquí a nuestros alrededores del municipio. Pero uno que tiene que trabajar. Y tiene que andar yendo y viniendo a las comunidades, al municipio, al pueblo. Como le dicen acá, a Doctor Arroyo. Estamos abordando una calle más de aquí de los cuartos. Y las calles no están todas pavimentadas. Pero unas sí están pavimentadas. Aquí en los cuartos está comunicado por medio de una carreterita. Que pasa de los cuartos al charquillo, a la carretera que va a Doctor Arroyo-Matehuala. A la Lajita, a la Chiripa. No, la Chiripa no. La Chiripa está metida. Y bueno, y que me siga mi cámara. Ojalá y encontráramos a alguien. Oye, acá está la iglesia. Acá está la iglesia. Miren, afóqueme la iglesia. La iglesia de aquí. A lo mejor hay muchas. Como una vez me dijeron en una comunidad. Hay iglesia particular. Iglesia no particular, pública. Achisachilis, ¿cómo está eso? Y me informé y dijeron, pues no, no puede haber iglesias particulares. Estas iglesias como que acá para Doctor Arroyo se dan. O sea, más o menos la misma construcción. Es la iglesia o capillita. Y enfrente un como, como porchecito, techito. Para que, para que ahí sí hay danzas, eventos, rosarios, pastorelas y demás. Y bueno, allá al fondo, arriba, arriba están mis nubes. Que parece que llueven, pero que nunca llueven. Y ahora sí, que me siga mi cámara. Me dijeron que por aquí diría el juez auxiliar. Y bueno, gente que me sigue en YouTube. Gente que me sigue en mi página de Facebook. Aquí está el reportero del desierto. Recuerda que me encuentras en mi página de Facebook como Servando Leija con C. Ahí me encuentras y te remito a mis videos. Y si me quieres buscar en mi YouTube, ponle. Videos del reportero del desierto. Y ahí están mis videos. O si quieres buscar tu comunidad, ponle. Por ejemplo, San Juan del Palmar, municipio de Doctor Arroyo. Y ahí estoy. Si le pones El Jarro, municipio de Doctor Arroyo Nuevo León. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy con mis videos. Y bueno. Me dijeron que le íbamos a abordar a la casa del señor juez. Por aquí me dijeron que vivía y que estaba la plaquita. Y sí, aquí está un señor. Hasta aquí está el kinder. A poco que me termine el kinder. El kinder está enfrente de la casa del señor juez. Que eso fue lo que me dijeron de señas. Por acá por Doctor Arroyo hay unos kinders muy bonitos. Muy bien pintaditos. Los tubos son de crayolas. Su puerta muy bonita. Muy ad hoc. Muy alusivo a lo que es el jardín de niños. A ver, don. Ya estamos aquí. Venga. Quiero que mi cámara me... A ver, aquí en la sombrita para que salgamos. Usted es el juez de aquí. Sí, yo soy el juez. Dígame su nombre, pero dígalo ante la cámara. Mi nombre es Alfredo Tobar Mendoza. Alfredo Tobar Mendoza. Usted es el juez de aquí. ¿Ya le ha tocado ser juez más? Sí, he sido otra vez. Otras veces. Entonces ya tiene callo, ¿no? Sí, pues vaya que sí. ¿Usted siempre ha sido de aquí? Sí, siempre. ¿A qué se dedican aquí las partes? Bueno, la gente aquí se dedica pues a la agricultura y se dedica a la ganadería. ¿Y llueve? No, sí, el problema es que no llueve. Mira las nubes que mueren. A ver, póqueme las nubes. Yo siempre digo unas nubes que parece que llueven, pero ¿qué nunca llueve? Sí, que si ayer caía un aguacero fuerte, antierta llueve. ¿A qué? ¿Entonces sí llueve? No, vaya que sí, aquí sí llueve. Pues ahí está la señal todavía. Órale, pero ¿no vuelve a llover otra vez o sí? No, pues dura. ¿Dura otra vez, verdad? Dura tiempo. ¿Esta vez se dio la cosecha de maíz? Apenas vamos a ver, apenas. O sea, ¿ya sembraron? Sí, aquí se cosecha hasta como en octubre. ¿Y si va al majito ahí más o menos? Más o menos. Ah, ándele. ¿Y en qué mes siembran? ¿En abril? Aquí sembramos en abril, mayo, junio. ¿Sí sembraron esta vez? Sí. Oiga, lo que pasa es que hay un majigo que dice que llueve mucho, como Puerta de Aguilar, como que está en la sierrita. Sí, porque es Puerta de Aguilar, San Ramón. ¿Esto sí llueve? Ahí llueve mucho. Oiga, pero para el refugio de Dios no llueve. No, para allá nada. Para el pequeño tampoco, Taquenuelo tampoco, Amaro tampoco. Amaro tampoco. No, pues Amaro ya ve cómo está entre los cerros. Sí, yo soy de Amaro, fíjese. Y orgullosamente digo, qué bonito, Meranchito. Y está, pero bien feo, la verdad. No, pues yo conozco un muchacho que trabajó conmigo en Monterrey hace poco. ¿De Amaro? ¿Quién será? Pues le dicen, se llama Eliazar, parece. ¿Eliazar qué? Ay, pues no sé ni de qué. ¿Eliazar Flores? Sí, Flores. Lacho le decimos. A nosotros le decimos Cacho aquí. Ah, sí. Eliazar Flores. Hace rato me habló. Ah, sí. Sí, él va a venir aquí mañana, pasó mañana. ¿A qué, qué? Pues es que aquí duró mucho tiempo con un yerno mío. Se lo trajo de allá cuando estuvieron haciendo trabajos de presidencia. Ah, ándale. Y se vino con él. Aquí duró como cuatro años o tres años. ¿Aquí dónde? Ahí, allí arriba, viviendo con él ahí. Ah, sí. ¿Con su familia o sin su familia o qué? Sí, o sea, es mi hija. Lo que pasa es que el muchacho es albañil. Ah, ándale. Y trabaja aquí y allí. Y ahí, 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 nomás que ya se le agotó el trabajo. ¿Y si será Eliazar Flores? Sí, es delgadillo, flaquillo. Y si, ah, Eliazar Flores era otro. No, el es, este, es hijo de un señor que vino aquí conmigo también. ¿Y que se llama cómo? Pues ya se me fue el conmigo. Ramón. Delgadito. ¿Don Ramón? Sí, Delgadito, este, es como muy humilde, pero vaya que sí sabe muchas cosas, letras. Pero ya está muy viejito el señor. A lo mejor estamos equivocados en el auge. A lo mejor de repente. Ándale. Pero sí se ha pedido de flores, el muchacho. Se ha pedido de flores. Si era Gilberto Flores, Mario Flores, Provincio Flores, no, pues no. Pero él dice que se llama Eliazar. Eliazar. Moreno. Moreno, sí. Así es, Delgadito, que por cierto es medio borracho, le gusta la borracha. Ah, no, entonces fíjese que ese no, el regalo que estamos pensando es otro. Es que es algún chavo, está chavo, todavía está chavo. A lo mejor se cambió el nombre ante usted para que no le pican. Sí, pues para que no sepa. Oiga, ¿y cuántos habitantes dijimos que había aquí? Hay como unos 30 más. Dijo que aquí no es un ejido. No, no, aquí es propiedad, si hay ejido. Pero aquí los terrenos todos son pequeñas propiedades. Aquí tienen jardín de niños, primaria. Sí, nada más, primaria y... ¿Telesecundaria, no? No. ¿A dónde asisten? Telesecundaria van a la laja. ¿A la laja? No, no, no. A la secundaria del charquillo. Del charquillo, ¿verdad? Ándele, el charquillo es más grande que aquí. Sí, pero más lejos. Este es un ranchito pequeño, una ciudad pequeña. Sí, una comunidad pequeña. La iglesia es esta que va a poner. Sí, esa es la iglesia. La iglesia, ándele, y los techos. Es el que se cayó, oiga. ¿Cómo estuvo ese que se cayó? Ese techo ya se ha caído. ¿Cómo lo tomó? Lo tomó así para acá, Julio, para acá. Ese techo se ha caído. ¿Por qué? Dígame. Porque viene un granizo. Sí. Mire, lo que pasa es que el granizo se acumula arriba del techo. Sí. Y hace peso, y peso, y peso. Exactamente. Uno puede decir, pues, ¿qué techo hicieron? ¿Quién lo vino a hacer? Y los soldadores, y todo eso. Pero lo que pasa es que el granizo es acumulativo. Es que el granizo es mucho, muy pesado. Sí. Porque es una parada de triste. Sí, y luego está bien frío en ese rato que está viviendo. Fue dura, dura. Y luego cae más, 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 y... Entonces se aplanó, se cayó. Bueno, ya se ha caído dos veces. La primera vez lo levantaron. Sí. Ándele. Sí, en la administración del alcalde pasado, y en esta, pues, andamos sobre de eso. Que lo levanten otra vez. Que lo levanten otra vez. Oiga, nomás vimos los polines ahí tirados, los fierros. Sí, yo estaba de cuenta que yo estaba en Monterrey trabajando y vine. Ajá. Ya cuando vine, ya lo habían recogido. Ahí está en una casa, pero... Sí, está en una casa. Está nada más, este... Mientras lo reparan, mientras... Oiga, el techo estaba ahí en tal kiosco. Sí, ahí mero. Ándele, ya no está en el techo. Ahí hay una cancha grande ahí. Sí, hay una cancha. Jardineras, banquetas hacia arriba. Estaba bien bonitas. Es una placita. Ándele. Y luego, pues, qué bueno que no encontró gente abajo allí, o... No, fíjese que no. Eso, eso es lo mejor, fíjese. Las dos veces que se ha caído, ha tocado muy buena suerte. Que no hay gente ahí. No ha habido gente. No, pero es que está agradeciendo, pues, cómo se les ocurre si ya se cae una vez, pues... Ya se cae una vez, ya tiene miedo la gente. Sí, así es, don. Sí, así es. Órale. No, pues, me dijo que se llamaba el señor Alfredo Tobar Mendoza. Sí, fue esa. Voy a, voy a enfocar su plaquita. Ay, pero es, es, es medio difícil porque me da el sol. Ah, caray. Ay, uy. Pero qué bonita toma. Con el sol, mire. A ver, a ver si alcanzo a... No, pues, ah, aquí está su plaquita. Órale. Esa plaquita se la da al municipio. Sí, la da al municipio. Ande. Al juez primero y al segundo igual. Aquí hay juez primero y juez segundo. Sí. A ver, póngase aquí para, para enfocarlo con su plaquita. Sí, es, es, es juez primero y juez segundo. Bueno, pues aquí estamos. A ver, a dónde, a dónde, a su placa no la encuentro. Ah, sí, ya, ya, ahí está su placa. Y aquí está usted. Órale. Pues, bueno, señores y señores, gente que está en Estados Unidos. ¿Usted no tiene hijos de Estados Unidos? No, no tengo. ¿Dónde tiene familiares? Mi familia está aquí mismo. Aquí mismo, en los cuartos. No sale a Monterrey a trabajar. A Monterrey sí salgo a trabajar yo. Y los hijos y las hijas. También van a Monterrey. Ah, ándele. No, no, ahorita tiene todo aquí. Sí, todos están aquí. Oiga, pues, qué bueno, porque ya ve que los hijos somos muy, muy desbalagados. Nos vamos por ahí, abandonamos a los padres. Ya no vuelven. No vuelven. Decimos, al cabo voy y dicen, hago un dinerito y me vengo. Pues, sí, oiga, si no es tan fácil para hacer el dinerito. Órale. Señoras y señores, estamos aquí en los cuartos con el señor Alfredo. Otobar Mendoza. Él es el juez. Y sí quiso pasar para mi cámara. Pues, qué bueno. Porque hay gente que no quiere, oiga. Tiene miedo. Es que las cosas ya no están como para decir. Órale, aquí estoy. No, pues, es que la realidad es esa. Han pasado cosas aquí medias. Se pasan muchas cosas. Muchas cosas. Y la gente no quiere. Bueno, pues, yo me despido, don. Este, vamos a hacer la despida del video por acá. Y, pues, mucho gusto. Qué bueno que habló para mis cámaras. Y, pues, una comunidad más que tengo en mis videos. Los cuartos. Ahí me siguen por el YouTube y por el Facebook. Al cabo ahí, por ahí tiene que hacer el video. Se va a hacer viral. Y la pregunta obligada. ¿Está listo para saltar a la fama? Pues, ya, ¿qué más? Bueno, don. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bueno, aquí visitamos la casa del señor juez. Y tiene muchos arbolitos. Desde pirules. Esos pinos que se llaman pinceles. Pues, será duraznitos también. Tiene un San Pedro. Tiene un canelón. Y tiene otras plantas. Qué bonito. Cuando sí llueve. Por ejemplo, el señor dice que sí llueve. Que es muy llovedor. Bueno, pues, qué bueno. Porque acá en el sur de Nuevo León. Pues, sabemos eso de cajón. De que hay unas nubes que parece que llueven. Pero que nunca llueven. Este. Pues, qué bueno que aquí sí llueve. Como Puerta de Aguilar. Como, no sé. A lo mejor San Juan del Palmar. Y bueno. Estamos aquí en el jardín de niños. Que nos recibieron unas gentes. Que no quisieron salir ante mi cámara. Dijeron que estaban muy aterrados. Y muy feos. Que por eso no querían salir. Pero bueno. Aquí me va a dar mi despedida. Mi camarógrafo. Me voy a sentar allí en la banqueta para ver. Denme despedida. Les recuerdo que ya estoy en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube. Me encuentra como videos del reportero del desierto. También me encuentra como Servando Leija YouTube. En el Facebook me encuentra como Servando Leija con C. En mi Instagram me encuentra como arroba Servando Leija. Servando siempre se escribe con C. Y yo desde acá. Desde los cuartos municipios de Doctora Romeo León. Soy Servando Leija. Soy el reportero del desierto. Y esto va para ustedes. Saludos. Gente de fuera.